Hola exhibidos, pues estamos muy contentos por dos cosas, ya ustedes podrán haber notado en su pantalla o en su teléfono que nuestros videos ya están en calidad 4K y estamos muy contentos porque gracias a sus reproducciones nos habían pedido mucho el micrófono, el micrófono. Gracias, gracias porque pues así nos ayudan a hacer esto que nos gusta a todos, a Emma, a mí y a ustedes que nos hacen favor de reproducirnos, pues gracias a eso. Estamos estrenando micrófonos. Esta tecnología para mí sumamente avanzada, es como cuando el hombre primitivo ve la primera vez a la luna y le empieza a aventar rocas. Las piedras, ¿no? Y pues muchas gracias porque gracias a esto podemos hacer hoy el armado de Venom Pool, como lo habíamos prometido en el video de Venom y Carnage, que por nos decía que necesitaba tener a todas las figuras y abiertas para armar esto. Y pues platicábamos así atrás de las cámaras que pues esta fusión nunca la vimos venir. No, para nada. Los dos personajes. No creo que nos íbamos imaginando. Sí, claro. Los dos personajes nacen en los noventas tempranos. Deadpool era una copia muy barata, muy chafa de Deathstroke. De Deathstroke, así es. Es de papá. Es un papá, ¿eh? De Deathstroke es el equivalente. Sí, claro. Y Marvel siempre estuvo deseoso de tener un personaje similar. Pero pues todo se les apesta cuando cambia, se va Rob Liefeld de Marvel y entonces convierten a Deadpool en un personaje de broma. De broma y según Don. Con la intención de humillar a Rob Liefeld, que quede muy claro, porque él se va, queda muy mal con Marvel, fundan Image y pues con la intención de humillarlo, hacen de Deadpool un payaso, pero jamás se imaginan. No, que iba a tener esa excitación. Que esto iba a ser éxito. Y de salir como extra, porque Deadpool salía como extra en los cómics de X-Men. No tenía, nunca había tenido una historia completa. No sabíamos quién a quién era, simplemente que salía haciendo bromas y era un bufón. Sí, sí, sí. Y le pasaban cosas porque suponíamos en esos entonces que tenía alguna especie de poder regenerativo como Wolverine, pero nunca se nos explicaba. Nunca se los dijo. Ni tampoco la relación que hay con Xebre, con Maverick. Ya está mucho después como que recontaron la historia diciendo que él también es parte de este escuadrón, como de la que hizo Weponex y todo eso. Pero pasaron muchos años para que esto sucediera. Ahora Deadpool es un trallazo. Tiene sus dos películas. Dos películas. Es el ícono de los niños rata. Claro. De toda esa gente que le encanta andar chingando y molestando. A mí no me desagrada el personaje, pero creo que sí está sobreexplotado. Está sobrevalorado. Está sobrevalorado también. Y pues obviamente él ya ha tenido videojuegos muy buenos. Ha salido en Marvel contra Capcom. Y de Venom, pues, ¿qué decimos? Lo dijimos todo en el otro video. Otro ícono. Otro ícono que jamás se vio... Proyectado con este éxito que tiene dos décadas después de su nacimiento. Tres décadas después. Tres décadas después. Y hasta la fecha sigue siendo de los villanos más populares. Y más queridos y aclamados por la gente. Y yo lo sigo viendo como villano. Ahora ya es más como antihéroe, pero para mí es un villanazo. Esto, a lo mejor el principal para el hombre araña. Para mí porque me gusta mucho. ¿De la modernidad? Ajá. Sí, sí. De los noventas, ¿no? Del noventa y cinco para acá. Sí, claro. Y pues ahora Paul nos va a armar este... Bueno, pues sí. Esta figura, esta superfigura. Esta superfigura de Venom Pool. Ya les habíamos dicho que esta serie segunda de los simbiontes, pues, nos traía a la vida esta figura que, pues, se ve bastante monstruosa. Ajá. Se ve bastante grande. Y solamente para recordarles o para mencionarles que este Venom Pool se origina, se ubica en un espacio-tiempo de 1985 cuando Parker poseía el parásito negro. Y da la casualidad de que Galactus contrata a Deadpool para vengarse y matar al Billionder. No. Porque Billionder, en una noche de copas que amanece un poco borracho, le manda incrustar a Modok en el trasero a Galactus. Ah, sí. Y eso lo enoja demasiado. Y entonces, pues, llega a la Tierra y le dice a Deadpool que, pues, lo va a recompensar cuando, pues, acabe con Galactus. En esas batallas donde, bueno, intentos de batallas porque Deadpool se pone una borrachera tremenda con el Billionder en su forma humana. Ajá. Pues, tal es el caso que se encuentran al Tony Stark en su época. De alcohólico. Así es. Sí. Y entonces, se toman una jarra, una parranda de casi una semana. Y, pues, Deadpool se acuerda que, ¿para qué está ahí? Ok. Para matar al Billionder, pues, ya una vez cruzado con él varias copas, pues, intenta hacer el cometido de Galactus. Sin embargo, en esa batalla, Peter Parker se aparece con su parásito negro. Ajá. Y el Billionder, pues, en un acto de poder absoluto, despedaza a este simbionte o al parásito y parte de este se le pega a Venom, a Deadpool, perdón. Este modelo, esta figura que vemos aquí, es un poco más reciente. Fíjense ustedes, este Deadpool o Venom Pool que les estoy platicando, que se ubica en esa temporalidad, es más parecido a Scarlet Spider, primera versión. Este, lo podemos ver cuando Venom mata o acaba o aniquila al universo Marvel. Ok. Y también en Venom contra Carnage. Ahí es donde hace su aparición este personaje, así como lo vamos a ver en este momento. Para todos aquellos que tengan nuestro rango de edad, entre 40, 35, hasta 30 años, el Yonder, nosotros lo conocimos como el Eterno y era el causante de Secret Wars, ¿no? De este gran evento. De este juego que convoca, ¿no? Que sustrae a los héroes, a los más grandes héroes y villanos del planeta Tierra y se los lleva a este planeta desconocido para evitar que se hicieran, que se hicieran pedazos añicos del planeta. Sí. Una serie bastante recomendable. Si ustedes no la han leído, pues por favor, denle una checada y pues se van a encontrar muchas cosas muy agradables como, pues el origen de este traje, ¿no? Del traje negro. O sea, a ver, acuérdense que esta, a veces hay algunas figuras que cuesta trabajo ponerlas en el cuello porque hay muy poco espacio entre la perilla. Y bueno, tenemos aquí a Venopul ya armado, completo, afortunadamente. Sí. La verdad es que está muy bonito. Podemos ver el tamaño que tiene la figura en comparación con los otros simbiontes. Y como lo habíamos comentado, la única manera de armarlo es teniendo todas las figuras que están alrededor. Tenemos aquí la clásica regla. Podemos ver que mide aproximadamente 19 centímetros. Podemos tener un punto de comparación con Ghost Spider. Gracias. Con este Carnage propio de la serie y de esta bestialidad que es Toxina. Vienen sus clásicas katanas. Se zafan las dos. Y al parecer este segurito que viene aquí va empotrado en su carrillera. Este es el punto de ensamblaje. Y bueno, hablando de lo que siempre comentamos Po y yo, si ustedes recuerdan las figuras ochenteras, noventeras, el rojo era rojo. Y aquí podemos ver una gama de tres rojos que pues en nuestra época no existía. Y se ve bastante bonito toda esta gama de rojos que hasta yo que a veces, bueno, que soy daltónico, pues los puedo notar y puedo notar a los degradados, ¿no? De los rojos se ven muy, muy, muy interesantes. Sí, cada uno, ¿verdad? Tiene su propia coloración de rojo que los va a caracterizar. Y bueno, pues ojalá les haya gustado. Este fue muy rápido este video. Nada más era para cumplir lo que prometimos. Para no dejarlo pasar. Gracias. Y nos vemos en el siguiente video de Paralabuse que vamos a hablar de los aliens y depredador. Así es.